Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Amigos, si ustedes desde pequeños no tocaron la puerta así como yo, pues déjame contarles que hoy hice a las personas que tocaron la puerta. ¿Por qué? Porque yo no vivía en esas casas. ¿Y usted quiere ver la reacción? ¡Acompáñenme! Señor, la pregunta. ¿Ustedes no me hacen el favor de tocarme el timbre? Es que le vengo a dejar una palabra a mi tío, pero no llego. ¿Otra? No me acordé que no vivía aquí mi tío. Es una broma, señor, corre. Señor, no me hacen el favor, no me toca la puerta, disculpa. Es que te iba a decir, va a mi papá y no me hagas. Más duro. Ya me acordé que no vivía aquí. ¡Corre, señor, es una broma! ¡Ay! ¡Dale! ¿Qué me hacen el favor de tocarme la puerta, disculpa? ¿Qué idea? ¿Lo que quería? ¿Al don? ¿Qué? ¿Para dejarle el hierro? ¿Al don? ¿Qué don? ¿Al don? ¿Qué vive ahí? ¿Qué? ¿La señora es la que vive? ¿La señora? Creo que el destapador resultó destapado. ¿Ah, entonces, para dónde es? ¿Ah? No me acordé que no era aquí. ¡Corre! ¡Es una broma! ¡Jefe! ¡No me hacen el favor, jefe! ¿Qué? De tocarme la puerta es que traigo alambre para poner una sal. ¡Jefe! ¡Ay, ay, ay! Ahí me acordé que yo no vivo aquí. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Corre! ¡Ajá, vámonos! ¡No me hacen un favor! ¡Se me tocan la puerta es que traigo alambre para mi tío! ¡Es que me mandó a comprar alambre para mi tío! ¿Qué? ¡Ajá! ¡No me acabas! ¡Ahí me acordé que no vivo aquí! ¡Corre, jefe! ¡Yo no vivo aquí! ¡Corre! ¡Es una broma para la cámara! ¡No, mira! ¡Es una broma para la cámara! ¡Por favor! ¡Tocale a la doctora que me pidió esto! ¡Tocale! ¡Es una broma, jefe! ¡Dale! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Aquenas! ¡Señor, no me hacen un favor de tocarme el timbre! ¡Disculpe! ¿Cuál de los dos? ¡Ah! ¡De mi tía, ángel! ¿De rachos? ¡Sí! Yo creo que me equivoqué de casa. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No!